¿Qué tal amigos orquifanáticos? Bienvenidos a una nueva sección del canal llamada Experto reacciona a videos virales de internet sobre orquídeas. Hoy vamos a tener tres videos que he logrado recopilar dentro de las sugerencias que me dan redes sociales, principalmente Facebook e Instagram a través de los Reels. La idea de esta temática es poder analizar los diferentes errores, diferentes incluso engaños que suelen llegar en internet y cómo nosotros podemos identificar cuáles son verdaderos, cuáles son engañosos, cuáles son falsos y cuáles nosotros tenemos ciertas consideraciones para poder aplicar a nuestras orquídeas. Si tienes alguno de estos videos que hayas visto, nos lo puedes compartir a nuestro Instagram, arroba orquiplanet, donde haremos una recopilación semanal de entre 3 y 5 videos. Pero bueno, les voy a dejar acá en mi pantallita mientras observamos los videos que yo he logrado recopilar para que ustedes puedan observar. Bien, primero tenemos este reel en el cual está una frase, por lo que pude consultar, en javanés, es decir, un dialecto, una lengua, no estoy seguro cómo se puede decir, de la isla de Java en Indonesia. Asimismo también nos coloca Kota Malang, Jawa Timur, la ubicación, en este caso nuevamente mencionando Indonesia. El sudeste asiático es un lugar donde hay una gran cantidad de orquídeas, de aficionados a las orquídeas, y también de muchísima, muchísima producción. Las Phalaenopsis y Dendrobium vienen por ahí por montones. En este caso hay un texto que dice, Sibuk Ganenem Angrek Yuk, espero haberlo pronunciado bien, lo traduje con el Google Translate y dice, Estás ocupado, te plantaré. Más bien, yo diría que la traducción literal no es tan, tan, digamos, específica, pero realmente lo que se entiende es como, estoy ocupado, o estás libre, o estás buscando algo que hacer, vamos a plantar. Primero veamos el reel, que es bastante, bastante rápido, y de ahí después vamos analizando punto por punto, ¿bien? Entonces está ahí, nos raspa un poquito el tronco, coloca una orquídea, le ata con algún hilo, le agarra a otra, la ajusta súper bien, y mágicamente de una está con una flor ya otra plantita. Entonces, en este reel de menos de unos 15 segundos, vemos diferentes errores. El primero es en el que hace el raspado, ¿sí? Es decir, toma la tijera y realiza un raspado a una madera que, por lo que parece ser, es alta en taninos. ¿Por qué? Porque si ustedes observan esa coloración rojiza, suele ser justamente de los taninos. Los taninos son unos compuestos propios de los árboles que producen y segregan para diferentes funciones. Pero, ¿qué pasa? Nuestras orquídeas suelen ser sensibles al exceso de taninos y resinas. No estoy seguro de qué árbol es, pero por la corteza yo consideraría que es algún tipo de pino o algún árbol resinoso. Justamente por ese grosor que se encuentra ahí, además también de que está cubierto con una laca. Y ya sea que esa laca es algo natural o la hayan colocado para fines del video, realmente hay que tener mucho cuidado porque las resinas, los taninos, cuando nosotros peguemos orquídeas, les van a afectar. Lo segundo, cuando nosotros vemos, es una orquídea que tiene una coloración ahí que prácticamente no tiene raíces. Primero, es decir, una orquídea sin raíces es solo bulbos de la parte que se puede observar. Probablemente provenga de alguna separación en la cual sacaron violentamente o les quedó de residuo de algún tipo de reproducción. La coloración que tienen esos bulbos y ese arrugamiento dice que ha estado esa orquídea muy deshidratada. A pesar de que la parte superior de las hojas está súper súper bien, puede tratarse del primer caso, pero viendo las hojas puede tratarse también de una situación de coloración atípica en las orquídeas. Otro caso es que le expusieron al sol, es decir, le dejaron botada al sol durante muchísimo tiempo e incluso en el peor de los casos puede ser una orquídea extraída, sacada de su hábitat natural para hacer este video que realmente no tiene ningún efecto. Lo segundo que observamos es que la atan con un hilo, lo que puede ser plástico, deduzco y nuevamente al otro lado colocan otro trozo de lo que parece ser la misma orquídea. No estamos seguros porque la morfología es diferente. En ambos casos yo considero que las orquídeas se ven bastante, bastante afectadas, están deshidratadas y tienen inconvenientes. Y mágicamente termina de ajustarle. Ahí en este caso puedes ver que sí, en efecto hay una diferencia entre los dos ejemplares, ya que el de la derecha tiene una coloración mucho más fuerte en sus hojas, más oscura y más redonda, lo que puede significar que justamente ha estado más cubierto por el sol o ha estado en sombra incluso, mientras que el de la izquierda ha estado más expuesto. Es decir, que o es una enfermedad primero, o es una orquídea que ha tenido una exposición demasiado elevada al sol, que yo me inclino por esta, o tercero, es una orquídea probablemente extraída de su hábitat natural, sobre todo por la eliminación total de raíces. ¿Una orquídea con bulbos puede enraizar? Sí. Una orquídea con bulbos sin raíces, que le coloques en un tronco en condiciones no adecuadas, como es el tronco que has seleccionado, es mucho más complicado e incluso la puedes perder. Luego nos muestra rápidamente el reel básicamente de esta magnífica floración, con flores anaranjadas, bellísima, preciosa, que es una orquídea hermosísima, la que está ya al final del video, pero lo que puedo notar es que no es la misma. A legua se nota que no es la misma orquídea, ¿por qué? Porque la planta tiene muchas más hojas, la morfología de las hojas es diferente, en el caso de lo que nosotros encontramos, además de que por supuesto también el tronco no es el mismo. Si tú te fijas, el tronco no presenta los mismos surcos que sí presenta el otro, a pesar de que no es muy fácil distinguirlo con el tipo de vista, de calidad del video, no presenta los mismos surcos. Eso quiere decir que el tronco no es el mismo, por lo tanto la planta es altamente probable que no sea la misma. Puede que sea un ejemplar, puede que sea la misma especie, pero la planta que puso en el tronco no es la misma. Así que yo me decanto a que este video es falso, primero es decir, no nos están otorgando algo verdadero, segundo, hay muchísimos errores e incluso puede ser una extracción de orquídeas de su hábitat. Los videos del sudeste asiático en general, o incluso también de China, de Asia, de todos estos, son muy espectaculares para las orquídeas. Pasan cosas así súper rápidas, en este caso creo que ni siquiera llega a los 10, 15 segundos de duración el video, y ya hemos encontrado fulcosas, pero claro, el cerebro está viendo este video, pasan así rapidísimo y dices, wow, qué bonito voy a hacerlo. Luego replicas en casa, sin la explicación, sin los parámetros, sin el cuidado. Si esta persona no ha tenido simplemente el cuidado de utilizar la especie adecuada de tronco para una orquídea, pues simplemente te puede mencionar que está cometiendo varios errores y vas a replicarlo. Entonces mucho cuidado con estos videos, que sobre todo son muy cortos y se ven súper, súper espectaculares. Vamos con el segundo, en este caso la cuenta es William Vinicius, y dice, Faca, vos sé mismo su atorre de orquídea. Deduzco que es portugués, corríganme si me equivoco, y por las condiciones asumiría que se trata de una cuenta que tiene su origen en Brasil. Por suerte el portugués y el español son bastante parecidos, entonces lo que nos dice, haga usted mismo su atorre de orquídeas. Y vamos nuevamente a ver el video primero para poder realizar el análisis posterior. ¡Suscríbete al canal! Ok, ok, ok. Inicialmente considero que la idea es bastante atractiva, no les puedo negar que ver ese tronco o esa torre de orquídea se ve súper, súper bien. Pero vamos primero punto por punto. La estructura de malla está súper bien, de hecho es algo que yo también realizo, y es básicamente hacer esto. Si me parece de los mejores contenedores, esta mallita plástica que la hay en todo el mundo, de los mejores materiales, y tienes buenos resultados siempre y cuando le sepas dar buena humedad, buen sustrato y buen manejo a tus plantitas. Esta es una drácula por si acaso. Entonces, cuando tú ves acá, el armado está súper bien, está bien hecho. En este caso no es plástica la malla, por la dureza que veo que presenta cuando hace el primer giro. Creo que tiene este recubrimiento plástico, pero dentro tiene que tener algún tipo de alambre. Aquí ya veo un poquito de cosas innecesarias. Sí, el hecho de que, por ejemplo, ponga tierra al fondo para poder colocar el tubo PVC y luego también la torre de las orquídeas, me parece algo innecesario, pero que refuerza la estructura, sobre todo por la altura. Sí, es muy alto. Yo calcularía que está entre unos 50 a 2 metros, incluso ya cuando está parado, y a tocar estas piedrecillas para sostener mucho mejor. Hay que entender esto, que la parte donde está la maceta, donde está esta torre de orquídeas, no tiene el objetivo de ser justamente nutritiva, no tiene el objetivo de guardar nada. Sí, lo que tiene el objetivo es de sostener la torre. En el centro utiliza un tubo de PVC. El sustrato que nos pone es chips de coco, carbón y bolitas de arcilla, por lo cual noto. Y va rellenándolo ahí en forma de torre, va colocándole, sí, justamente es bolitas de arcilla, carbón y chips de coco, que va rellenando hasta la parte superior. Tiene aquí ya unas dendrobium, por lo que se ve, las separa, las coloca ahí, las está amarrando, les está agarrando con un hilo, en este caso me parece que es un hilo así común. Y muchas de esas dendrobium se encuentran en floración. Esta floración puede ser algo preocupante en ese momento. Y claro, mira, es espectacular lo que se ve al final, en la cual con un spray hace el riego, la pulveriza, al fondo están esas monsteras gigantes, esas costillas de Adán tan bonitas. Y claro, o sea, tú lo ves espectacular, porque es como que del tronco salen, pero hay varios errores que yo noto. Sí, me quiero enfocar muchísimo en esta parte final, porque lo que tú observas aquí, es que las raíces están expuestas, es decir, no hay nada que le sostenga a la orquídea hacia el interior. Y claro, tú vas a decir, no, pero es que la intención es que la planta genere raíces hacia adentro, sí, que vaya hacia el sustrato, que es totalmente viable. La intención sería que, al igual que esta orquídea de aquí, en lugar de estar parada acá, estuviese acá e ingrese el sustrato. Por supuesto, entiendo eso. Pero, ¿qué pasa? Que tu orquídea está expuesta a sus raíces. Pueden tolerar muy bien los cambios de humedad, pero las raíces de las orquídeas no toleran muy bien el viento. Y estas raíces no han estado expuestas nunca al viento, siempre han estado en macetas, desde lo que nosotros observamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las raíces se van a secar. Segundo, la orquídea está en floración, o gran parte de las orquídeas, prácticamente todas, creo que hay solo un par que no están con flores, están justamente en este periodo de floración. Un periodo que les exige muchísimo, muchísimo, pero muchísima energía. Lo ideal realmente, aunque se vea bonito así con flores, es cortarlas al momento de plantar. Así que, si tu orquídea, si quieres colocar tu orquídea ahí, lo mejor sería colocarlas al momento de que estén en crecimiento, cuando les estén saliendo nuevos brotes de hojas, nuevos brotes de raíces, para que así sea mucho, mucho mejor. Segundo, con ese riego, no van a aguantar. ¿Sí? Los pulverizadores, cuando tienes orquídeas al exterior, porque esta es una orquídea al exterior, no sirve. Tienes que regar con manguera y de forma abundante, y entre dos y tres veces al día, dependiendo también de tu clima. ¿Por qué? Porque se van a secar rapidito. Las flores, en un par de semanas, se van a caer. Tienes que también, si vas a realizar esto, darle un manejo, un manejo con enraizantes, con fertilizantes, líquidos, foliares, todo, porque como la orquídea va a tener afectadas sus raíces, va a necesitar todo foliar. Nada de cosas ahí preparadas en casa, nada de compuestos caseros. Si vas a hacer esto, sí o sí, necesitas ponerle abonos y estimulantes sintéticos. También hay un punto que debemos mencionar, y es que aunque se ve hermoso, realmente yo no lo haría. ¿Por qué? Porque sí tienes una torre con dos, tres, cuatro, cinco colores. ¿Pero qué pasa? Que entre estas orquídeas se van a hacer competencia. Entre los ejemplares hay unos que van a crecer más rápido, hay otros que van a crecer más lento. Pero la disponibilidad de nutrientes no va a aumentar, no va a cambiar. Tendrías que abonar, pero sobre abonar incluso a niveles que quemarían a otras orquídeas para poder sostener toda esta población, porque es un sitio muy, muy chiquito. Tal vez tú digas, pero es que Adrián en la naturaleza, hay árboles gigantes que tienen orquídeas enormes y que se llaman colonias. Sí, pero esas colonias, como la que te muestro acá en la foto, son de un ejemplar, es decir, un solo individuo que ha crecido. Entonces lo más recomendable sería de hecho plantar solo uno por cada uno de estos troncos artificiales. No colocar varios ejemplares, porque se van a hacer competencia entre ellos, y habrá unos que le roben los nutrientes a otros. Si ya a mí aquí en las mismas macetas me pasa que las raíces se salen de una planta hacia buscando el sustrato de las otras y les roba los nutrientes. También yo le haría más chiquito, porque así de alto, las de arriba están más expuestas al viento y las de abajo más a la humedad. Entonces mientras más cerca del suelo estés, mucho mejor para el tema de la humedad, sobre todo porque la humedad cae en mayor proporción. Así que este video es real, pero hay muchas situaciones que hay que controlar y que podríamos aplicar. Coméntame si te gustaría que hagamos uno de estos aquí en el canal. Recuerda, si tienes algún otro reel, TikTok, video vertical, que te demuestre algo así magnífico y que tengas dudas sobre orquídeas, si es que es en verdad aplicable, si es que es engañoso, si es que es totalmente falso, o podemos hacer algunas recomendaciones, incluso que podamos aplicarlas acá en el canal para nuestras plantitas, déjamelo saber en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Mi nombre es Adrián. Que la pases bien.